Este jueves Portugal con Cristiano Ronaldo al mando decide su destino en el repechaje de la UEFA por el último cupo para el Mundial de Qatar. La selección portuguesa se medirá en las llamadas semifinales ante Turquía y el ganador avanza a la final para medirse al ganador de la otra llave donde están Italia y Macedonia del Norte. Es decir, si este jueves Portugal pierde, Cristiano verá el Mundial de Qatar por televisión y diría adiós a su sueño de disputar su quinto Mundial consecutivo y en caso de una victoria se pone a solo un partido de obtener el cupo. Ante este duro camino, Cristiano ha querido mandar un mensaje a sus compatriotas donde dice Concentración total en el Mundial del 2022, orgulloso como siempre de representar a Portugal. Sabemos que el camino no será fácil, tenemos el máximo respeto por los rivales a los que nos enfrentamos y que comparten los mismos objetivos que nosotros, pero juntos lucharemos para poner a Portugal en el lugar que le corresponde, vamos a hacerlo. De esta manera, Cristiano deja el duro momento que atraviesan en Manchester y vamos a ver si con su selección puede lograr una alegría en este año que está siendo muy complicado para el uso. La agenda para la repesca está bastante apretada. Este jueves se disputan cuatro partidos, Portugal, Turquía, Gales, Austria, Suecia frente a República Checa e Italia enfrentará a Macedonia del Norte. El Escocia-Ucrania está aplazado por los conflictos existentes y está previsto para el mes de junio en un principio de disputarse.